Música Pegándole ahí No sé, ya escuchaba, pero muy bueno ¿Quién sabe si sería hasta pensado que era el vecino? Pero no, no, no Ojalá uno, de todos modos Es muy peligroso Fue entre jueves Yo ya me di cuenta hasta el día sábado Pero fue entre jueves que ya está Entonces ya está alguien que ya sabe lo que anda haciendo Porque estos cuantos años ya tenemos con el parque Y no, no había sucedido Música 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 Gracias por ver el video.